No sé por qué Me estoy enamorando más de ti No sé por qué Tu mirada está brillando siempre en mí Hasta en mis sueños yo veo Que por siempre soy feliz Cuánto sufrí En busca de razón para vivir Cuánto soñé Por encontrar amor Y ser feliz Y ser feliz Me moriré Si tú no estás No sé por qué Me enamoré Tal vez fue por tu forma de ser Por tus besos y caricias Que marcaste en mi piel Me enamoré Dime que nunca me dejarás Y que en las buenas y en las malas Tú siempre estarás conmigo Hasta que mi Dios Hasta que mi Dios Hasta que mi Dios nos permite Me enamoré Me enamoré Si algún día Si algún día te vas de mi lado Me enamoré Me enamoré Me enamoré Tal vez fue por tu forma de ser Tal vez fue por tu forma de ser Por tus besos y caricias Que marcaste en mi piel Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré